La Escuela de Baloncesto Criptana volvía a echar a andar su programa de jornadas formativas Deporte y Salud, con una ponencia que estuvo dirigida por la psicóloga María Fernández y que se desarrolló en el Centro Multideportivo. Padres y madres, no sólo de esta escuela sino de otras disciplinas deportivas, se interesaron por conocer más acerca del papel que deben jugar las familias en el ámbito deportivo de sus hijos, afirmando a la profesional que tiene que ser igual de importante que cualquier otra actividad educacional, ya que el deporte imprime salud física, emocional y psicológica en las personas. De ahí que Fernández abogará por una implicación positiva siempre en simbiosis con aquellos que se encargan de la actividad, así como con el resto de familias. La implicación de los padres es, como digo, fundamental, pero la implicación tiene que ser en simbiosis con el entrenador, con el propio niño, por supuesto, y con más sistemas, más sistemas que abarcan la educación y la formación deportiva del niño. Las escuelas y, como digo, por supuesto, los entrenadores y las demás familias. En este sentido y como suele ocurrir en otras materias, Fernández habló sobre una implicación negativa desde el momento en el que los padres intentan ocupar roles que no les son propios o adquieren características o singularidades contraproducentes para el desarrollo de su hijo o hija en el deporte, sobre todo en lo que tiene que ver con los valores que la práctica deportiva también les supone. De ahí la importancia que la profesional daba a la psicología deportiva y a la necesidad de impulsar más iniciativas de ese tipo. La implicación siempre es positivo que sea mucha implicación. El tema reside en cómo es esa implicación. Si la implicación se convierte en contraproducente cuando los padres se convierten, por ejemplo, como veremos en la charla, en padres entrenadores, en padres vociferantes, en padres frustrados o en padres fanáticos. Para ello es fundamental este tipo de charlas, este tipo de formación. La psicología deportiva es muy importante y es muy importante que las escuelas, como escuelas que son, hagan este tipo de charlas, este tipo de formación que espero sea del agrado de todos y pruebo que eso, formación y educación para alentar a una buena formación deportiva de los niños. Una primera charla que antecederá a otras que la escuela organizará tendiendo al calendario de competiciones y haciéndolas coincidir con descansos o fechas festivas. Sigan atentos a las redes sociales del Club Anuncesto Criptana para próximos eventos.